El Ministerio de Salud informó que 2.700.707 personas en Lima y Callao estarían contagiadas con COVID-19, lo cual representa el 25,3% de la población de estas regiones. A través de un comunicado, el MINSE indicó que este fue el resultado del estudio de prevalencia realizado por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades y el Instituto Nacional de Salud. El Ejecutivo Adjunto del Centro Nacional de Epidemiología, César Munayko, explicó que este estudio de prevalencia permitió estimar la cifra de población susceptible, cuánto falta para alcanzar la inmunidad de rebaño en el supuesto de que la infección por SARS-CoV-2 produce inmunidad duradera y además estimar la cantidad de personas a inmunizar por grupo de edad cuando esté disponible la vacuna. El 74,7% de la población de Lima metropolitana y Callao todavía es susceptible a contraer el virus, es decir, 7.974.024 personas podrían contagiarse si no cumplen con las medidas preventivas, señala el pronunciamiento. Asimismo, refiere que las zonas con mayor proporción de infección son Callao con 30%, Lima Norte con 28,7% y Lima Este con 24,4%. Además, la prevalencia en Lima Centro fue de 23,1% y en Lima Sur de 23,3%. Cabe indicar que este estudio fue realizado en 43 distritos de Lima Metropolitana y 7 del Callao a 3,118 personas entre el 28 de junio y el 4 de julio a través de pruebas serológicas y moleculares por los equipos de respuesta rápida del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades y de las DIRIS y Región Callao.